Las 37 viviendas promovidas por Urbial en régimen de alquiler tendrán un precio que oscila entre los 170 y los 230 euros dependiendo del tamaño y están situadas en las calles Poniente y Campo de Montiel de Albacete. Del total de viviendas, 15 estarán destinadas al Plan 600. Son aquellas viviendas que las vamos a aplicar a esta política de realojo que estamos llevando a cabo en este grupo de viviendas que llamamos las 600. Uno de los requisitos para acceder a las 21 viviendas restantes será la renta. Será para personas que tengan rentas no inferiores a 3.772,57 euros ni superiores a 18.637,85 euros. Y, por supuesto, tendrá que estar acreditado que tienen esa necesidad de vivienda. De qué manera, pues es lógico que no tengan otra vivienda a su nombre. El plazo para que las personas interesadas puedan realizar sus solicitudes se abre el 29 de noviembre hasta el 20 de diciembre, ambos inclusive. Deberán dirigirse a las oficinas de Urbial situadas en la calle Cruz, número 68, en horario de mañana. Lo que se hará es que una vez, como vamos a abrir el plazo, como ha anunciado esta mañana la alcaldesa, se elaborará una lista, se comprobará que cumplen los requisitos exigidos, que ya les diremos más detalladamente cuáles son, se baremará porque se van a baremar aquellas solicitudes en función de una serie de circunstancias. Después se baremarán todas las solicitudes y se realizará una lista definitiva. Los contratos de alquiler se efectuarán por un periodo de cinco años. Otros se van mutupeando.